La segunda, porque la primera fue el hecho de que esta gente no tuvieran de revocar precisamente el tercer grado concedido directamente desde Cataluña, había una disparidad de criterios entre jueces de vigilancia penitenciaria en el cual se dejó en suspenso y que volvió al Tribunal Supremo y que no dejó margen de dudas en consonancia con la resolución o con el auto que hoy hemos conocido de nuestro Tribunal Supremo. Este primer auto de revocación del tercer grado viene en consonancia, con lo cual es bajo los mismos principios jurídicos, con lo que nos ha dicho hoy, o sea, yo no le encuentro ni la más mínima fisura, amén, que me pueda parecer de alguna manera más o menos irrisoria en lo que fue en su momento la ensoñación, lo que vino a decirnos Marchena referente a la sedición en grado mínimo cuando entendíamos todos que había una rebelión, una rebelión que está perfectamente acotada en nuestro Código Penal y está acotada dentro de nuestra Constitución, en nuestro artículo 116. Con lo cual, yo, y por ser, digamos, lo riguroso y exacto, quiero entrar a valorar primero el principio de proporcionalidad que ha tenido la sentencia o el auto de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, en el cual aclara perfectamente que nos encontramos ante una sentencia donde no se ha cumplido el tiempo mínimo que en este caso y por definición a través de nuestro Código Penal está...